¿Qué es la mesa? 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 de derechos e invisibilizaciones del derecho a la naturaleza, buen vivir o el cuidado del medio ambiente. Eso en primer lugar para el tema de extractivismo. ¿Por qué hablamos de desarrollo? Sería nuestro segundo gran tema. Bueno, porque en relación a ello, a este modelo que tenemos, también el desarrollo se ha convertido en un paradigma. Es un paradigma de modernidad, de progreso, de cambio, y se convierte en un referente incuestionable, indiscutible. La crítica, el análisis está mal visto, muchas veces es estigmatizado también. Pero estamos en una era de neodesarrollismo, donde se redefine esos términos del viejo paradigma de desarrollo, de acumulación y crecimiento. Pero este desarrollo, como idea, muchas veces no cumple sus objetivos planteados del bienestar, del ser humano. Y tiene muchas implicancias y dimensiones multidimensionales, sociales, culturales y políticas. Pero en esta afectación de derechos que ya habíamos mencionado, se producen conflictos, disputas. Disputas que tienen que ver con los sentidos y contenidos del desarrollo. Y esto también afecta entonces los derechos de las personas y los derechos colectivos. Y por su parte, da forma a una corriente de pensamiento crítica, ¿no? Que es una línea de investigación, también de análisis de estos procesos en América Latina y globales también, que tienen que ver además con diálogos multidisciplinarios. Y que tienen una posición crítica respecto a estos procesos en la medida que también existen las respuestas, ¿no? Las respuestas que son desde los movimientos sociales. Algo que dijo Venezuela Sompel año pasado cuando estuvo en esa misma mesa, en ese mismo auditorio, fue que para entender un poco el contexto de estos cambios y estas transformaciones en la violencia en América Latina, hay que tomar en cuenta cuatro aspectos. El primero es lo que ella considera en la base de las luchas indígenas y de la reflexión del lugar de los pueblos originarios en el marco del Estado-Nación, ¿no? Que no es un debate nuevo, hay 500 años de resistencia, hay formas en que se manifiestan las identidades frente a estos procesos que muchas veces son de disposición, pueden ser violentos, pueden generar conflictos y ponen en discusión qué tipo de desarrollo queremos, para qué, para quiénes, ¿no? Aquí podemos mencionar además la búsqueda de reconocimiento de derechos políticos y territoriales, el convenio 169, el derecho a la consulta, como instrumentos que se han aplicado parcialmente y bueno, esto lo vamos a ver en el caso de Perú, seguramente vamos a conversar un poco más sobre el tema y también en algunos casos en América Latina, ¿no? Cómo es que la consulta previa no resulta vinculante, que hay temas de la ley que hay que solucionar y hay respuestas también de organizaciones indígenas, ¿no? Sobre sus propios modelos de desarrollo, sus propias alternativas de desarrollo, ¿no? Entonces aquí se subraya un poco cómo es que se han definido conflictos socioterritoriales, ¿no? También sobre la base de los problemas por el acceso a los recursos, los ecosistemas y los medioambientes y las disputas por las transformaciones en el territorio. Luego está en el segundo término la expansión del modelo extractivista y el retorno a la visión hegemónica del desarrollo, ¿no? Como paradigma. Y eso hace referencia a una promesa de abundancia, es decir, la idea de que nuestros territorios y sus poblaciones no han tenido recursos, no han tenido, no están acorde con la modernidad, ¿no? Entonces es necesario llevarles el desarrollo, ¿no? Llevarles el modelo o los proyectos, los grandes proyectos de educación para que esto genere movimiento económico, ingresos, ¿no? A las poblaciones. Pero esto parcialmente se cumple, ¿no? Y tenemos una expansión que además atiende un poco, lleva a la reprimarización de la economía, ¿no? Es decir, a este intercambio desigual de materias primas por productos transformados, ¿no? En el mercado global y a la dependencia de estos desarrollismos, ¿no? También está la dimensión geopolítica, donde hay un esquema de dependencia de economías y geografías de consumo, ¿no? Que se van a configurar entre estas economías activistas y los impactos de sus ecosistemas poblacionales, ¿no? Entonces, con ello se da esa relación de centro-periferia en la que en este momento hay una gran disputa entre el norte y Asia, ¿no? Un poco por la hegemonía del mercado global. Y finalmente, el cuarto punto a tomar en cuenta en ese telón de fondo que es los escenarios de América Latina y globales, está lo que Swampa denomina el regreso de los populismos, ¿no? Que también Rudinas ha analizado bastante para ver cómo es que se dan los extractivismos en estos gobiernos de transiciones que hemos tenido llamados progresistas, ¿no? Pero que en la práctica han acentuado, según Swampa, esquemas hiperpresidencialistas y también el modelo extractivista, ¿no? Y ahí, bueno, nos referimos al caso de Bolivia, Hugo Morales, Rafael Correa, Ecuador, en fin, en Chile la transición bachelet-tiñera-bachelet. Y, bueno, este escenario que tenemos conduce también hacia una deshichización, ¿no? Un poco de la política de estos gobiernos. Entonces, allí tenemos varias líneas temáticas, ¿no? Que es importante profundizar, donde se tejen también respuestas alternativas, ¿no? Ante el avance un poco del modelo extractivista, de las inversiones, que se vuelven cada vez más expandidos, ¿no? En estos proyectos, que cada vez más proliferan, con menos planificación, ¿no? Y con mayores impactos. Y se dan respuestas en términos de alternativas de diseño de políticas públicas, ¿no? Es decir, cómo mejorar la legislación para un poco poner atención a los impactos, ¿no? Pero que muchas veces no son suficientes. O reformas que implican asambleas constituyentes, como el caso de Ecuador y Bolivia, como alternativas de derechos de la naturaleza, ¿no? Y bueno, y esto además pone como tema central la cuestión ambiental, ¿no? Que es el giro eco-territorial en el que habla también su asma, ¿no? Y bueno, aquí se va a tejer un poco la disputa entre estas visiones, ¿no? De desarrollo. En el caso del Perú se habla de una rica tradición minera, petrolera, ¿no? Pero empieza a mostrar también cierto resquebrajamiento en la promesa de desarrollo, ¿no? Y la situación ideal se va tornando un poco más compleja, ¿no? Con las promesas cumplidas y con los derechos también un poco que se ven, que son vulnerados, ¿no? De estas poblaciones. Entonces, las respuestas un poco se han pensado desde la academia, los activismos, ¿no? De cómo es que se pueden pensar transiciones. En el caso del Perú se han pensado, desde el REFRE, desde un grupo de instituciones se han pensado cómo podrían ser esas transiciones. Y desde la escala local, ¿no? También desde las economías locales, ¿no? Las economías solidarias y los emprendimientos, ¿no? Un poco pueden dar una respuesta, ¿no? Y desde el pensamiento crítico se ha hablado mucho y se ha articulado, ¿no? Esta noción de justicia ambiental que tiene que ver con derechos de la naturaleza o pluralismo jurídico y temáticas de buen vivir, ¿no? Y vivir bien, ¿no? Y en el Perú es posible que podamos hacer una periodización, ¿no? En base a cómo se dan estos modelos de desarrollo y modelo extractivista de los conflictos que atraviesan diferentes momentos y diferentes temáticas, ¿no? Por ejemplo, los temas de concesión que ponen un poco en cuestión el tema de la propiedad y de la propiedad colectiva, del territorio, los temas de licencia social, los riesgos de contaminación y el tratamiento de pasivos ambientales, las protestas por el derecho de consulta, entre otros tipos de movilización que ha generado un poco esa profundización del modelo, ¿no? Y ahí entonces se pone un poco en disputa los discursos y las prácticas de desarrollo, las visiones de desarrollo que comprenden aspectos identitarios, demandas, disputas por el acceso a recursos como el agua, ¿no? Y los recursos naturales y también esas transformaciones que se dan en estos territorios como poblaciones campesinas, como poblaciones indígenas, y además que son policlasistas, como dice su agua, ¿no? Bueno, y para terminar, el último tema que sería importante señalar es por qué es importante que se discutan estos temas aquí en la academia, ¿no? Porque realmente necesitamos, es urgente tomar cartas en el asunto de cómo es que esto está generando conflictos y cómo se está dando el asedio también a los territorios de pueblos indígenas, campesinos, y de distintas poblaciones, en distintos espacios, y preguntarnos y discutir, debatir, analizar sobre el desarrollo que queremos, ¿no? El desarrollo, ¿para qué? ¿para quién? ¿para quiénes? Por su apuesta humanística, integrar, debemos articular estas líneas de pensamiento y análisis considerando la pluriculturalidad, ¿no? La diversidad ecológica y territorial en el desarrollo. Bueno, eso era lo que quería un poco introducir para continuar con la mesa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo también voy a responder a la pregunta planteada. A ver, con temor de equivocarme en algunos datos, pero tratando de entrar en el tema de fondo, ¿no? Que es, si es que todos estos procesos de conflictos no han pasado también, y de profundización del modelo de desarrollo, ¿no? No han pasado también las potencias y que si esto no tiene que pasar el Perú, ¿no? Como país. Y yo me preguntaría o replantearía la pregunta si estos procesos se refieren a qué, ¿no? A etapas de industrialización, de modernización, ¿no? De agosto económico. Y lo que hay que entender ahí es que no ha atravesado estas potencias, esas etapas, sin impactos y daños y pasivos ambientales, ¿no? Y una serie de aspectos que muchas veces no tenemos mucha información o no aparece, pero sí, efectivamente, hay grandes impactos de estos procesos, ¿no? En el caso de Joan Martínez Salí, que ha sido uno de los que ha investigado mucho sobre movimientos de ecologismo popular, que lo denomina él, ¿no? Que han sido a través de la historia en diferentes partes del mundo. Él habla de movimientos por danos en Estados Unidos, en el caso de las hidroeléctricas, en la India. Habla, por ejemplo, de la contaminación del río amarillo, ¿no? En la China, en Asia, que es un gran referente de contaminación global, ¿no? Entonces, no pensemos que en el caso de estas potencias, digamos, han pasado por algunos de estos procesos sin tener algunos impactos, sino que ha habido otro tipo de regulación, otro tipo de remediación. En algunos casos se ha logrado, en otros no. No, no se ha logrado, o sea, eso es algo que Eduardo Gudinas, aquí presente, ha trabajado mucho. Gudinas menciona el caso de Noruega, ¿no? Que siempre se toma como referente, pero que tampoco se analiza, efectivamente, cómo han funcionado todos esos procesos de impactos ambientales, de remediación, que tienen un costo, justamente lo que ha sido mencionado, ¿no? Que ese costo a veces es invisible, no aparece, ¿no? No se contabiliza, se contabiliza el PBI, se contabiliza el producto interno, ¿no? El porcentaje de incremento de regalías, etcétera, pero los costos ambientales muchas veces no se contabilizan, como decía Javier, ¿no? Entonces, también es el caso de países como Francia, Canadá, Estados Unidos ya lo mencioné. Hace poco Trudeau decía que había que pedir perdón, que la iglesia debía pedir perdón por los daños hechos a los pueblos indígenas, ¿no? Y un joven San Martino respondía ese comentario, comentaba esas noticias diciendo pues primero las empresas canadienses deberían pedir perdón por los daños que hacen en los países como el nuestro, ¿no? Porque muchas veces empresas mineras canadienses aquí no respetan los estándares, la legislación como sí se hace en su país, ¿no? Entonces, muchas veces eso es lo que Javier San Martino llama racismo ambiental, ¿no? O sea, tenemos la cuestión invertida, ¿no? Lo que se aplica en estas potencias no se aplica en países que se consideran subdesarrollados, no desarrollados, en proceso de desarrollo, ¿no? Y esto además se puede ver aquí, bueno, hay grupos de investigación que también son activistas porque acompañan procesos, movimientos políticos, sobre toda la historia de nuestros países, ¿no? Andinos y América Latina. Hace poco, solo para terminar ya con un ejemplo concreto, ¿no? En Colombia, en Cajamaca, en una provincia que se llama Cajamaca, como la peruana, ¿no? Este, se declaró, se hizo una consulta y se declaró la prohibición de la minería y carceres cuecas, ¿no? Pues en el Perú se hacen consultas y comentamos grandes, ¿no? O la misma consulta breve, ¿no? Que muchas veces lo que el gobierno dice es no es vinculante, ¿no? O sea, o es que no se aplica o, bueno, es una consulta, pero no... O lo que está pasando con el ordenamiento territorial, que ahora se dice, bueno, es un referente, pero no es vinculante, o sea, va a cumplir legalmente, ¿no? En el caso de Colombia también tiene una serie de problemas, ¿no? Pero en ese caso, o sea, la discusión no era no se va a aplicar, sino cómo se va a aplicar, ¿no? O sea, es impensable, digamos, a lo que voy es que hay una cierta institucionalidad que permite esa participación y que se respete o que se cumpla esa consulta, ¿no? En nuestros países muchas veces eso se ha perdido, ¿no? O sea, es un ataque directo ya, una desregulación, ¿no? Entonces, tiene a violar derechos, ¿no? Y el tema del derecho a la participación es clarísimo, ¿no? Y tenemos esa desregulación que cada vez más se profundiza, ¿no? En cuanto a esa flexibilización en temas de materia ambiental, ¿no? Bueno, y ahí están todos los caseros ambientales y lo que se ha mencionado, ¿no? Desde un paquete de paquetazo ambiental, ¿no? De decreto legislativo, en fin, que todavía no se están afectando, ¿no? Gracias. Gracias.